Bajo una mano del cielo y acariciando su pelo, rulo y señal de la cruz. La caricia de Jesús hizo posible el milagro, convirtió la red en tierra. Del balón hizo palomas que aterrizaban su paz. En la isla soledad, borrando una absurda guerra, Judas no juega esta tarde, lo expulsaron por traidor. Y once apóstoles de Cristo con sus oídos al cielo, consultándole al Señor. Y Jesús dijo me voy, de tácticas ya no hablo, pero un consejo les doy. La pelota siempre al diez, que ocurrirá otro milagro. El diez susurró a su oído, novia eterna ven conmigo. Te llevaré de paseo, que nos verá todo el mundo, y sabrán cuánto te quiero. La pelota enamorada, blanca piel inmaculada, se entregaba sin pudor. A suelas de terciopelo, de su eterno gran amor. Y granas de baile, comenzaba su paseo. Sobre dosis de talento, convertía a los rivales en tatuas de cemento. Gran amante por doquier, danza el diez con su mujer, caricia, besos, abrazos. El diez haciendo el amor, y en los campos fue un corazón. Rojo el sol gritaba gol, sus rayos brazos en alto, y Jesucristo a los altos. Festejaba la proeza, del señor diez y su alteza. Otro vuelo de palomas, raudo viaje hacia el sudeste. Soberanía argentina, banderas blanquicelestes, adornan la gran Malvina. Premio Nobel de la Paz, desde Mérdito a Fiorito. De Malvinas a Inglaterra, este lobo diez bajito, llenó de risas la tierra. Y algo de risas de madre, viendo en el diez al compadre, que me la risa latente. Su risa en todas las fotos, de los hijos combatientes. Y Jesús dijo, me voy, de táctica ya no ando, pero un consejo les doy. La pelota siempre al diez, que ocurrirá otro milagro. No, 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 no. Gran amante por doquier, danza el diez con su mujer. Anicia, besos, abrazos, empieza haciendo el amor. Y el olgamos con el corazón, no, 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 no. Por tu milagros a mano, y el milagro de tu pie. Por tu milagros a mano, y el milagro de tu pie. Muchas gracias Señor Dios, muchas gracias Señor Dios. Gracias Señor Dios, muchas gracias Señor Dios.